Esto es la Palabra en Voz. Les habla el Padre Gonzalo Esteves del Arquidiócesis de Montevideo. Y hoy vamos a meditar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Capítulo 8, versículos 31 al 42. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen fieles a mi Palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron, Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, Ustedes serán libres? Jesús les respondió, Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi Palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le reexplicaron, Nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, Si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su Padre. Ellos le dijeron, Nosotros no hemos nacido de prostitución. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió, Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Dios. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenso diálogo de Jesús con algunos de los hombres de su pueblo. Hombres que reclaman para sí mismos la herencia de Abraham, ser hijos de Abraham. Sin embargo, son hombres cerrados a las sorpresas de Dios. Abraham era el hombre absolutamente disponible a lo que Dios quisiera, cuando Dios lo quisiera y como Dios lo quisiera. Estos que hoy se enfrentan a Jesús no están abiertos a la novedad de Dios. Están encerrados en sí mismos. Son esclavos de sí mismos, porque son esclavos de su pecado. El pecado es cerrar el corazón a la voluntad de Dios. Creer que no existe otra norma ni otro valor que la propia voluntad. Creer que la sabiduría de uno es superior a la sabiduría de Dios. Eso nos hace hijos del pecado, no hijos de Abraham, no hijos de Dios, no hermanos de Jesucristo. El Evangelio hoy nos pregunta ¿cuál es tu familia? ¿Es tu familia la familia de Dios? ¿Eres un hijo del Padre, abierto a lo que el Padre te quiere manifestar por medio de su Hijo Jesús? ¿Eres un hijo que en comunión con Cristo está dispuesto a llevar su fidelidad en el amor hasta el final, hasta el último aliento de la propia vida? ¿O por el contrario te quieres encerrar en ti mismo? ¿Buscas seguridades no en Dios, sino en tu fuerza, en tu capacidad, en tu sabiduría, en tus riquezas? Hoy el Evangelio nos pregunta ¿qué sangre corre por tus venas? ¿Es la sangre de Jesucristo, la de Hijo de Dios, porque eso somos, por el bautismo, hijos de Dios, o es por el contrario una sangre solamente sangre nuestra, sangre que como nuestra carne es polvo que al polvo volverá? Hoy tenemos que pedirle a Dios, Señor, concédenos la gracia de creer como Abraham, concédenos la gracia de ser hijos con Cristo, unidos a Él, dispuestos a caminar con Él, a vivir con Él y a morir con Él, para con Él resucitar a la vida eterna y que en este camino siguiendo al Señor Jesús a todos los sostenga la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. y Espíritu Santo. y Espíritu Santo. y Espíritu Santo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.